Creo que básicamente la cruzada es eso, apoyar a las personas para que se organicen y puedan de alguna forma obtener su propio desarrollo. Proyectos como el comedor o como el huerto los va integrando y sí hay una mayor unión o una mayor cohesión social. Se siente bonito porque ya no nomás vienes y no, pues me van a traer esto. No, hay que hacerlo. Ahora sí, como dice el dicho, con el sudor de su frente de uno. Cruzada Nacional contra el Hambre. Dos años cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Gracias.